¿Por qué la reunión, esta concentración que hay aquí de la PAM? Bueno, pues esta concentración se corresponde con una nueva actuación de la Comunidad de Madrid, absolutamente desastrosa desde nuestro punto de vista, como es la venta de 32 promociones de vivienda, que aproximadamente son unas 3.000 viviendas, y estas personas que hoy han venido a concentrarse son personas que viven en esas viviendas que ahora mismo va a liquidar el IDIMA. Y es una de las cosas que hemos estado viendo en la comisión, nosotros hemos manifestado absolutamente contrario a esa actuación de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, y ellos defienden que es una actuación fantástica, que lo que viene a hacer es mostrar la confianza que tienen los inversores, en este caso fondos buitres, en las actuaciones que siempre corresponden con vivienda y con otras muchas cosas, como pueda ser la sanidad o la educación, y ellos consideran que están haciendo una actuación fantástica, merecedora de todo tipo de elogios. Y desde nuestro punto de vista le hemos dicho que es un espolio más del patrimonio público de los madrileños. ¿Y cómo ves el futuro de la gente que se les dejan en la calle y de la lucha de la PAM? Bueno, la verdad es que están haciendo un trabajo magnífico y un trabajo muy a pie de calle, y gracias a ellos que están acompañando muchas veces en el día a día a la gente que está sufriendo más estas actuaciones, pues como digo, gracias a ellos muchas veces se consigue que todas estas personas tengan un hilito de esperanza por aquello de que no se sienten solos y además que pueden actuar porque tienen un respaldo personal y legal de esta plataforma y de las personas que las apoyamos. Pero realmente su situación está siendo muy difícil porque, como digo, si la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que gestionar el parque público de vivienda, el parque social de vivienda de la propia comunidad, lo está liquidando y lo está vendiendo a fondos buitres, pues la verdad es que la situación se va complicando cada vez más para que se pueda disponer de un parque adecuado de vivienda social que dé respuesta a las ansiedades de la gente, sobre todo a aquellos que más necesitan de la protección de los poderes públicos, en este caso del Estado de la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo se posiciona Izquierda Unida Madrid respecto a todo esto de los desahucios, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros estamos absolutamente en contra. Hemos presentado una iniciativa parlamentaria, además, que sería una ley por la vivienda digna en la Comunidad de Madrid, que no fue admitida ni siquiera a discusión, o sea, no pudimos ni siquiera discutir el contenido de esa ley que proponía Izquierda Unida, y muy en sintonía con lo que se había aprobado en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo. Nosotros planteábamos, pues bueno, actuar sobre el tema de la vivienda, de la vivienda vacía, de que no se produjeran los desahucios en los términos que se venían produciendo, en fin, dando una salida, considerando que la vivienda es un derecho social y no es un elemento para especular. Muy bien, mucho.